¡Norberto, cállese! ¡Que van a empezar los impopulares! ¿Fue Pepe o Tefa? No, yo creo que fue Pepe. Insisto que fue Pepe ese día de hoy. ¿Por qué no lo esperaste? Pepe se prendió solo. Se prendió solo. Era como Chucky, pero de Inmersión Dildo. O sea, Petro es de la élite comparado conmigo. Claro, claro. Yo soy un hombre, el hombre hecho pueblo. Entonces dijo, ah, qué bacana, yo soy... Se llamaba Chocholi en Sergaita. 1, 2 y 3. Volvemos con invitados internacionales en este podcast. Que los paga el podcast, obviamente. Nos estamos volviendo súper internacionales, obvio. Nosotros hacemos la negociación con el manager. Claro que sí. Y los traemos. Es evidente porque nos está yendo muy bien económicamente. Así es. Entonces tenemos dinero para traer. ¿A quién quieren la próxima? ¿Quién quieren? Eso no pidan. Pidan que sabor rebotado es. Sí, lo trajimos directo antes de Subachoque. Asumiendo todos los gastos. Todos los gastos y las 4 horas que me metí de viaje para acá. Pero 4 horas desde Subachoque, ¿por qué? O sea, no se hace normalmente 4 horas. Solo que por alguna razón estaba parado el tráfico toda la carretera desde la salida. Desde antes de la... ¿Ya ves que hay una caseta de cobro? Un peaje. Un peaje le llaman acá, sí. Este... ¿Caseta de cobro? ¿De dónde viene este? ¿Caseta de cobro? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene el Subachoque? ¿De dónde viene el Subachoque? Ah, en Subachoque dicen caseta de cobro. ¿Caseta de cobro? Sí, dicen caseta de cobro. Sí, señor. En Subachoque. Ah, wow. En Subachoque, Michoacán dicen. En Subachoque, Michoacán. La caseta de cobro. La caseta de cobro. La caseta de cobro. El gendarme, el gendarme también. ¿De qué país tercermundista viene este señor? De justo este... El país tercermundista más grande que existe, que es México. México Subachoque. De este país tercermundista. Monterrey se volvió a México. Ok. ¿Tú eres de Monterrey? Sí, yo soy de Monterrey y soy del norte de México. Ah. Ahí casi frontera con Estados Unidos. No es frontera en realidad, pero se la dan los regios de... Yo pensé que... Casi frontera. Sí. No, no, no. Vivía en la Ciudad de México. De hecho, cuando nos conocimos, yo vivía allá en México. Sí, claro. Pero estuve viviendo nueve años en la CDMX, en el City Mix. Y ya, nada más. O sea, pero soy de Monterrey. Y ahora vivo en Monterrey otra vez. Si quieren ir para allá, oye, amigos, por favor. Hay lugares muy, muy ricos para subirse a Monterrey. ¡Muy chingones! ¡Muy chingones, güey! A toda madre. En Monterrey decimos con madre. Están con madre. ¿Con madre? Sí. Están las mamás. Están muy... Muy... Edipos. Muy Edipos. Yo estuve en el Teatro de San Pedro. ¡Uy, qué bonito! En Monterrey. Hermoso teatro. ¿Y afuera o adentro? Adentro, mi rey. Ahí creo, mi rey. ¿Veniendo dulces? No, haciendo comedia. Es que soy comediante. Ah, entonces es comediante. Sí, marica, soy comediante. Yo pensé que trabajaba en una caseta de... ¿De cobro? También por las noches. Hago el turno de dos de la mañana a cinco después de salir de los shows. ¡Ah! No obra el show y se va a la caseta de cobro también. Sí, sí, sí. Oye, qué padre que estuviste en el Teatro de San Pedro. ¿Hace cuánto fue esto? Eh... Hace como seis años. Seis años. ¿No era padre o madre? Ustedes decían que madre. Con madre. Es que... Es una... Qué padre y qué con madre. Qué padre y... Uy, está con madre. Está con madre. O sea, con madre es como decir está... Que como un... Es una chimba como aquí, ¿no? Sí. Está chido. Con madre. Está genial, está... Aquí decir está con madre es como está con el acudiente. O está con madre es porque está saliendo con la mamá del amigo. Ajá. Como Checho. Que sale con la mamá. Que sale con mi mamá. Sí. Ya no, ya no. Terminaron esa relación. Ya terminaron. No, quedamos de amigos. Bien. Pero amigos con derechos o... Amigos con derechos. ¿Ah, sí? Sí. Pues, digamos, si uno está solo y tal, pues mejor no bloquear las relaciones. Claro. Sino dejar una puertilla ahí. La rendija del amor. Claro. Está con mi mamá. Que se puede meter la manita y hacer así. Exacto. Y la otra le hace así. Exacto. Así. 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 No, yo le dije que pase lo que tenga que pasar. Yo le dije a la señora, a la señora Flor como, le dije, no eres tú, soy yo y no quiero hacerte daño. Yo le dije así, no quieres tú. Claro. Tú tienes mucho futuro por ti. Tú todavía tienes mucho que aprender en la vida. Todavía mucho. Le dije, no, ¿y quién soy yo para dañar tu proyecto de vida? Para contarte en la sala. Claro. Para apagarte tus proyectos, claro que no. Sí, porque volvió con el ex novio. ¿Volvió con el ninja? Sí. No. Opa. No. Pero ya el ninja cambió y eso. Ahora cambió. ¿De arte marcial o de carácter? Ahora hace yoga. Yo hice. Ah, es lo más tranquilo. Más zen. Sí, el más zen. Ok. Que el novio y mamá eran un ninja. ¿Eres ninja? Sí, señor. A ver, ¿esto es en serio? ¿Es 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 un artista marcial? Ok, ok. ¿Pablo tiene un padrastro ninja? Sí. Pues no sabemos, digamos, ninja en qué grado. Pero ninja al menos. O sea, o por lo menos que profesaba, trataba, digamos. Claro. O sea, no podemos decir ninja en lo estricto de la palabra ninja. Digamos, no tenía esa formación oriental de ninja. Ajá. Pero sí hacía trucos de ninja casi casi. Pero sí. Tenía. En mi casa. En mi casa abundaban. Pero una academia ninja en Colombia. En mi casa. En el segundo piso era academia de belleza de peluquete. Y en el primer piso academia ninja. De ninja. Pero academia ninja. Pero no seguía los principios, digamos, de la academia ninja oriental. Creo que los ninjas son japoneses. No son japoneses. Eran los enemigos de los samuráis. Los ninjas y los. Sí, claro. Eran enemigos de los samuráis. No, no. A ver. Ninjas eran enemigos de los samuráis. Sí, claro. Porque los samuráis. Era de toda esta onda de honor. Era de toda esta onda de honor. De México de ninjas, wey. No, wey. ¿Sabes por qué es el? Lo dice con una seguridad. Yo le creo a peor. Oye. Es que en Monterrey. Oye. Mi tío tiene un. Una. Una. Una academia ninja también. Una academia ninja. Abajo de una peluquería. Nada más que no le iba muy bien porque nadie veía la academia ninja. Nadie la podía encontrar. La academia ninja. Estaba muy escondida. Era un buen ninja que nadie veía la academia ninja. Que nadie veía. Sí. Sí. No. Es que jugué. Bueno, yo soy mucho de jugar videojuegos. ¿Ustedes juegan videojuegos o no? Sí, sí. Yo soy de jugar videojuegos. Ya. Es que jugué hace poquito. No, no, no. El. El. Ghost of Tsushima. Que trata. Es una joya, wey. Bueno. De ahí lo saqué. Porque es que trata de la invasión de los mongoles a Japón. Ahí aprendió. Y toda la onda de los samuráis. De ahí salió todo. Ya. Ignora el tema. Cuando uno usa como argumento un videojuego, no hay un requisito, digamos. Es como citar Wikipedia para. Sí. Para. Wikipedia. Así se llamó este capítulo ya. Wikipedia. Wikipedia. No. Es que. Wikipedia. Entonces. Bueno. Es que hay que contarle a la gente que nuestro invitado se llama el wiki wiki. No. Él no se llama así. Es un remoquete que él se puso. Sí. Exacto. ¿De dónde es el nombre artístico el wiki wiki? ¿Qué se esconde detrás del wiki wiki wiki? ¿Usted no puede denunciar los de Wikipedia o quién fue primero? No. Híjole. Creo que me pueden meter ellos más bien a una demanda. Ah. Fueron primeros ellos. Eh. No. 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 ¿ставля de Wikipedia o si madura? José Madura. ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Te va a usar una opción y siempre esta vez madurar, Ricky, ¿no? Sí, güey. Si me hace falta. ¿Por qué qué tal a los don wiki? Don wiki. No wiki den narcissido. Dicía... Señor wiki. Es decir para unos amigos. Imagínate, güey, que... O sea, le tiras a la onda de actuación y dice que no me gusta hacer actuación o emp ils se dice, imagínate los Oscar's de que el premio para wiki w trait por cué por lilla o sea, la verdad. Nadie te toma en serio ya después de decirlo con ese nombre ¿no? Se sube caminando Sí, no, no, no Yo creo que es un llamado De ahí salió el apodo Perdón Yo creo, bueno Eso ya lo habrá tenido que contar muchas veces Pero una vez más Sí, no, claro, claro, en realidad este Salió porque Bueno, gracias Ya vemoslo ahí, ya les gracias por ese dato Yo quiero escuchar Yo me llamo Luis y en realidad Luis Quiera me apodo Desde antes de hacer comedia El portero Luis Pérez García Luis Pérez García Luis Pérez García es el nombre Más común en México Sí, yo he visto ese nombre En Cienza y era un testigo Luis Pérez Sí, de un asesinato Luis Pérez García Era un latino Es toda una redondancia Luis Pérez García Luis Pérez García Luis Pérez García Luis Pérez García Sí ¿Segundo nombre hay? No, no tengo segundo nombre No, más latino todavía Esto debe ser NN Luis Pérez García No aplica ya Los documentos ¿Y Wiki a dónde salió? Porque Wiki con Pérez no No, no, no Lo que pasa es que salió porque Mi apodo era Luiki Pero muchos de mis amigos me decían Luiki Y luego nuevos amigos que entraban así a la bola Me empezaron a decir Se deformó como a Wiki Unos me decían Luiki Y otros me decían Wiki Pero ese era mi apodo nada más Eh, Wiki O eh, Luiki ¿No? Y luego ya Cuando Cuando inicié Cuando abrí mi cuenta de Facebook Porque todavía ni siquiera existía Facebook Perdón, voy a decir algo Perdón, lo interrumpo Pero suena a mentira de Niñonert Que se inventó toda esa historia de Luiki El solo en su cuarto Ya, la verdad Tengo familiares samohanos Tengo familiares en Hawái Y por eso Suena Como la primera migración hawaiiana No, 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 así a Monterrey Luiki Luiki Y ahí quedó una deformación Puse el wiki de nombre y wiki de apellido en Facebook Y se quedó el wiki wiki O sea, así fue De hecho, cuando empecé a hacer comedia No me presentaba como Luiki wiki O sea, yo me presentaba como Luis Pérez O Luis Pérez García Pero el Eh, en un open mic Después de otros Luis Pérez Sí, güey No mames Yo era el cuarto en la línea En la lista de Luis Pérez Que había De los Luis Pérez Sí, güey Y este Y entonces Talavera fue el que me presentó así una vez ¿Talavera se llama Talavera? No, se llama Luis Eduardo Talavera Eh ¿Qué mueres pero? Todo el mundo, güey Todo el mundo Con lo menos es Luis Edoa Claro Tiene algo de diferencia ahí, güey Como Luis Ricardo Pérez también Luis el cojo Pérez Malditos mexicanos No, muchos Luis Hugo Pérez El cojo Pérez No mames Sí, güey Luis Franco Pérez Escamilla Carlos Pérez Vaya Muy común allá en México Mónica Pérez Escobedo Mónica Pérez Escobedo Sofía Niño de Pérez Sofía, güey Luisa Sofía, de hecho Luisa Sofía Pérez de Rivera Pérez Landa Alexis de Pérez Alexis de Anda Sí, no, es una Te digo que es una Una tradición de comer Es una tradición de cogerse Entre primos Claro, tiene todo sentido Ahora sí Es una tradición de culiar Entre primos Que nunca se pierda Esas muchas tradiciones Que no se pierda Las bonitas costumbres No se pierda Claro Bueno, pausa Una pausa ahí Bueno, continuamos Hay muchas preguntas En torno a En la pausa surgieron Muchas preguntas En torno a En torno a un hombre A un hombre de avanzada edad Que insiste En tener nombre De un personaje De un personaje De un personaje Claro, un personaje De la casa de Mickey Mouse De casi suena así Network Sí Claro Suena como a Ni si el odio No lo canta un network Es cierto Wiki, 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 wiki Wiki Es el sonido que hace En mi cartel Te presento Wiki, wiki No se estabas contando Que hay gente Que no te toma en serio Sí, claro Por supuesto Sacar un préstamo A nombre de Mickey Te imagino Que pesa En el banco No, sí me pasa O sea, sí siento Que como que no se toma Muy en serio A veces El nombre O sea, suena raro Suena absurdo Suena como Suena como que no es real Entonces Como es evidente Que no me llamo así Como que no saben Con quién están hablando A veces Si me explico Como que no saben Sí, güey Es detalloso Soy un Luis Atrapado Como decía En el cuerpo De el wiki Es un transluis Soy un transluis Sí, güey Y alguna vez Digamos Va a renunciar A esa identidad De el wiki, wiki Probablemente sí Yo creo que eventualmente Se va a acabar Este ciclo de la comedia También O sea ¿Sí? ¿Ya quiere retirarse? No es que piense retirarme Pero es que A mí A mí me gustan Varias cosas Y entre estas Está también En la cosa de actuación Y también en actuaciones Raro, güey Que salgo en cosas Y luego En los créditos Dicen wiki, wiki Y se ve bien pendejo, güey Pero ¿Quién está diciendo Eso es Luiki, wiki O Luis Pérez Dijo eso? Eh... No, Luis Luis, sí El juicio viene desde Luis, güey ¿Sabes? O sea Con la personalidad Practical Claro, exacto ¿Quién fue? ¿Qué hacía? Me está generando así un... ¿Patricia? ¿Quién eres? Fue Patricky 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 Y Patricky Es un nombre De pura vagabunda La Patrixia La Patrixi No, pero Patrixi Sí Patrixi Sí es una La amiga de Galaxia Pero me gusta Patrixi trabaja con Galaxia Ay, sí Ha trabajado conmigo Patrixi Yo conozco a Patrixi Ay, Patrixi Muy loca Patrixi Galaxia Y wiki wiki La Patrixi Con la que metió a Galaxia En esos trabajos Ay, sí Bueno, venga Y en serio Entonces, Luis Hoy la vamos a llamar Luis Pérez Luis Pérez Luis Don Luis Don Luis Don Luis Suena que tengo Un restaurante de menudo Con ese nombre Don Luis Don Luis Suena así Menudos Don Luis Menudos Don Luis Menudos Don Luis ¿Qué hay de menudo Hoy en Menudos Don Luis? Hoy hay menudo rojo Menudo verde Hoy se le maneja Menudo de colores Menudo de vergüenza Que me está generando Ese nombre No, está Sí Está cagado Te decía que Que a lo mejor No sé si me Si me quede con eso Porque no O sea, como que Quiero hacer otras cosas Hago cosas de producción Y así ¿Y la comedia Está pasando A un segundo plano? La comedia Está volviendo Una herramienta Para otras cosas O sea, me encanta La comedia Sigo haciendo shows Sigo haciendo cursos Y sigo haciendo Estas otras cosas Ah, el profe Luis El profe Imagínate El profe Luiki Suena en mi pendejo También El teacher Luiki Entonces ¿Qué vamos a aprender Con el profe Luiki? Vamos a aprender En el usuario Es de niños Luiki, no te lo lleves Pero en serio Entonces quiere O sea, pero no es que Se ha declarado Un paso al costado En la comedia No, no, no Para nada Me amo la comedia Me encanta la comedia Pero la comedia es stand-up ¿Hace cuánto tiempo? Hace 11 años Empecé en enero Del 2013 Verga Más o menos Ok, los tengo Verga Verga Verga, señor Es que el verga Ya digamos O sea, latinoamericanizado Sí Ya todos usamos Verga Sí Sí, claro Ya está ¿A usted le gusta usar verga? Verga ¿Sí? ¿Le gusta usarla? Sí Verga Sí Verga Pues Entonces Entonces sí Es eso O sea, me gusta Sigo haciendo comedia Pero yo le quiero tirar A ser un artista más completo Que siga Que haga cine Que siga haciendo comedia Como Como Este No sé Como Kevin Hart Que hace películas Y aparte stand-up Ok Que se llama Kevin Hart Que también sale en películas O cosas así O sea, me gusta mucho el cine Como unos amigos Que también hacen películas No, Catarina Pero ya pesos Estén tirando mierda Saludos A los averos Que hacen películas Y comedias De otro país De Colombia Oriental Sí De Colombia Amigos bolivianos Occidental y Colombia Oriental Colombia La Colombia Oriental De la nueva De la nueva De la nueva La República de Granada Oriental Y Y Ah, bueno, bien Bueno, Luiki Usted está grande Para decidir Qué quiere hacer Si quiere hacer comedia Si quiere actuar Sí Y Bueno, sí estoy Sí está Sí, güey O sea O sea De grande de edad Y así dices O No, no Me parece bien Que quiera diversificar Pues es que Lo he hecho desde hace tiempo O sea, como que sí me gusta Pero Creo que es una onda De multitasking En muy cámara lenta O sea, como muy lenta Porque avanza un poquito Con unas cosas Y otras Y otras Y De poco a poco Ha crecido todo Pero en realidad Es Si me explico O sea, como que no me No me quiero enfocar A una sola cosa Quiero hacer muchas Y pues me estoy dando Mi tiempo para hacerlo O sea, es TDAH Ándale, TDAH Totalmente Totalmente ¿Qué VIH? 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 En el VIH? ¿Qué VIH? En las películas ¿Qué hace? ¿Qué VIH? ¿Qué VIH? ¿Qué VIH? ¿Qué VIH? Bueno, y ya Cambiamos de tema, ¿no? Sí, 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 sí Ya se puso mamón a hablar Sí, exacto De destrozar el hombre Y la, digamos La identidad que él Celosamente había construido Para mostrarse ante el mundo Y ahora hemos roto Ese cascarón Esa carcasa Y hemos Ahí está Esto es Luis Pérez Oye, gracias Es la primera vez Es la primera vez Que me hablan de Luis Pérez Gracias, güey Gracias por eso ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Hermoso, güey Me siento visto Pero tú eres hermano de Ricardo Ricardo y del cojo Y de todos los Pérez Ah, claro ¿Cómo es Hugo Pérez? Hugo Pérez, así es Hay varios Hay un buen Burra también es Miguel Miguel Pérez Burra ¿Ah, sí? Sí Ahí vemos un buen Pero pues es lo que decíamos Es el apellido Y nombre más común Del pinche país ¿Cuál es el apellido Más común acá? Rodríguez Rodríguez podría ser Rodríguez es el más común acá Sí Y nombres He visto que un chingo De colombianos Se llaman Andrés Andrés O Sebastián Andrés Sí, hay muchos Y mujeres Hay muchas como Nathalys Y Natalias Natalias Andrés Y Danielas Danielas Yurgele ¿Qué? Sí, que acaban con Ennis Arelis Ajá, hay muchas mujeres que terminan en Ennis O algo así Pero momento, ¿con cuántas mujeres has estado? Porque sabes cómo terminan Ah Alguien que se llamé Alguien que se llamé Alguien que se llamé No puedo ir a criticar Nuestros nombres De esa forma Fue un puto Sí Entonces, es verdad No sé muchos nombres Hasta terminan Bonitos ¿De nombre niñera? ¿De la Patrixie? De la Patrixie 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 Pero me gusta Sí, lo que no es queja No es queja Es observación Tuviera, digamos Si algún día fuera A un programa Si tuviera una hija Le pondría a Patrixie No, no, no Si algún día me invitaran A un programa De transvestismo Como RuPaul O algo así Mi nombre sería Patrixie Patrixie Se pongo Patrixie Patrixie Sigue siendo Steffi No, pero Patrixie No, pero Le Guizamón se va Solía solo La Patrixie ¿Patrixie Pérez? Pero La Me gustaría La Patrixie La Patrixie No, pero La es mi primer nombre La Como el L-A 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 Patrixie Pero entonces Se confunda, ¿no? ¿Cómo se llama ella? La Patrixie No, no, no Es L-A Patrixie Así como Sí, como J-Lo J-Lo L-A Patrixie Ese está bonito Pero L-A Patrixie Está chévere Me gusta Aprobadísimo La Patrixie Bien Vamos a otra pausa Cambiamos de tema Porque nos pusimos Monocromáticos Yo sé que se dice Monotemáticos Pero Monocromáticos Monocromáticos Desde la cabina Luis Pérez Gracias Un honor estar aquí Amigos Un verdadero honor Porque Porque estaban hablando De menudo ¿De menudo? De Magneto Ah ¿De Magneto? Yo empecé a hablar Del grupo menudo Sí Hace rato hablamos De los menudos a Luis Y luego de ahí salió La banda menudo Y luego Porque La canción Porque le dije Le dije a Don Luis Que Que Íbamos a entrarnos En otro tema En este bloque Y que No era necesario Que él supiera De que se trataba Sino que simplemente Se dejara llevar Como la canción De menudo Que Solamente Déjate llevar Ah pero eso no es de menudo Sino de Magneto De Magneto Y yo les dije Mi teoría era que Es que Menudo era cuando eran chiquitos Claro Y luego crecieron Y se volvieron Magneto Es cierto Es cierto Pero es falso Luego siguieron creciendo Y se volvieron Cobalto Cobalto El grupo Cobalto Suena como A grupero Suena como De que tiran balazos En sus conciertos Como de banda Si claro El grupo Cobalto No suena que No sale la misma cantidad De gente que entra Al concierto Es cierto El grupo Cobalto Y con ustedes Cobalto 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 Así con la reverberación Pero es que es importante Yo creo que La calidad de un grupo Tiene que ir directamente Relacionada Con cuánto Con cuánto Eco tiene El nombre Cuando lo anuncian Sí Porque digamos Cobalto Cobalto Para ustedes Ricky Martin Ya Pero si Ricky Martin 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 Quiero ver Es artista Digamos que nosotros Fuéramos una banda Y anunciar Los Impopulares Los Impopulares Los Impopulares Los Impopulares Pero Cobalto Pero es que con Cobalto Los Impopulares El único que conozco Es uno que se llama Pedro Muriel 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 Pero con el grupo Cobalto Suena muy bien Luces ¿Te imaginas que se llama Pedro Angulo 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 Por eso es que hay que En la comedia Por eso es que Por eso es que Los Hernández Andes Andes Por eso es que Se pasó a la actuación Por eso Estaba pensando Dejarlo a comer La comedia Me está dejando a mí Es que el comediato Es Luis ¿Quién es Luis? Luis Con Luis El actor Luis Lo está sojando Como mal comedia Es que Es que Qué pena Luis Así somos En este programa Disculpe Claro Despenso Ya lo debo a traer menudo Pero yo Yo quisiera saber A qué manager Se le ocurrió Que era buena idea Ponerle a un grupo De chicos El nombre De una parte De la vaca No pues seguramente Seguramente allá No se llamaba No era eso Era significado Otra cosa Y no hicieron Como una investigación Más amplia De pronto pensaron Que se lo iban a pegar De manera local Como el grupo Mondongo Pero me suena Creo que toda la tabla Periódica Funciona para Música Grupera Toda la tabla Periódica Con ustedes Con ustedes El grupo El extraño Con ustedes El grupo Rubidio 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 No todos Con ustedes El grupo Oxígeno Pero toda la tabla Periódica Nitrógeno Mercurio 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 No pero creo que Creo que No toda la tabla Periódica Solamente El grupo Tungster Solamente Los metales Pesados Claro Y los metales De transición Entonces Estaño Con ustedes Desde Monterrey El grupo Rubidio 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 Y ves una cordeón Así machista Las primas En el escenario La chinguetota El grupo Nickel El grupo Nickel También suena Que hay balazos Ahí El grupo Nickel Suena Que hay balazos En ese concierto Nos escucha Alguna Alguna Banda grupera Mexicana Que está De pronto Buscando Su nuevo Nombre Fíjense Que La tabla Periódica Es la respuesta Para algo Sirve la tabla Periódica Lo que hizo Todo el trabajo Del señor Del ruso Mendeleyev No sirve Solamente Para Mendeleyev Esa es otra Banda Pero esa Es como De metal Todos los apellidos Rusos sirven Para metal Para metal Claro El grupo Putin Mendeleyev El Putin Pero Putin Claro Claro Putin Tiene que Putin Es como la excepción Putin no me suena A metal Entonces a que le suena A Putin Putin Me suena como A una comida Putin Ah como pudin Arroz con Putin Voy a comer Putin de chocolate Pero me suena Me suena como Vaya como a Putin O me suena como Como a un Como a un Como a un ¿Cómo se llama eso? Como a un puto Pero enano Putin ¿Qué dice? Putin Putin Sí, así suena Un Joto Como un Jotín Un Jotín 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 Putin Vladimir Jotín Pues Vladimir Jotín ¿Qué es el enano ¿Qué hace? ¿Qué hace? El mini De Putin El mini De Putin Vladimir Jotín Es el mini Bueno Vladimir Jotín Qué pena Luis Pérez Qué pena Luis Pérez Oigan A mí sí me gustaba La música de Mercurio ¿Qué? Cantaba Mercurio Explotando al corazón Sí Explotando al corazón Y dale trote al motor Da más velocidad ¿De dónde es Mercurio? Que ya la quiero amar Pero de dónde era Mercurio No, no, no Súbete a mi moto De esa ocasión No Esos quiénes serán Súbete a mi moto Él será de menudo Súbete Esos de Sinaloa Los que mataban Súbete a mi moto Los de Súbete a mi moto Eran los que cobraban Sí Los que andaban checando Y nomás Esos eran los de Súbete a mi moto Claro, Mercurio Sí era Sí Una banda ¿Era grupero? ¿Era con qué? ¿Un género? Era como Así Que eran Cinco peladitos Cinco chicos Música de banda Pero como medio ¿Qué? ¿Pop? ¿O sea, norteño pop? No, era pop Pop, pop ¿Pop? ¿Súper pop? Pop, rock, pop Sí Más pop que nada Sí, era más pop Parecido a Magneto De hecho Y parecido a menudo Que es pop Es que yo Bailaba Y cantaba La verdad Les voy a honesto Nombre eso Yo igual salía mucho En Play TV Lo llegué a ver Lo escuché el nombre En Play TV Estamos contigo Sí salía mucho En Play TV Estamos contigo Mercurio Curio 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 De Mercurio No, yo creo que Pepe Sí se las dedico Pepe ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Pepe? Estaba contando acá Detrás de cámara Con una antigua pareja Uy, así le llaman ahora Antiguas parejas Antiguas parejas Antiguas parejas Pero antigua pareja ¿Por qué? ¿Por qué pasó hace mucho? ¿O porque ya era antigua? No, ya pasó hace mucho Antiguas parejas Antiguas parejas Suena como Antiguas parejas Hoy en antiguas parejas Hoy en antiguas parejas Hoy en antiguas parejas De Tutankamón Antiguas parejas Me parecía muy extraño Verlos juntos En antiguas parejas No, pues era La mamá de mi hijo Cuando éramos pareja Entonces ella Estábamos haciendo fila En un En un cajero electrónico La fila estaba muy larga Y pusieron al frente Del cajero electrónico Algo Pero Bacanísimo Para que usted salga del cajero Y directo allá Una tienda Una sex shop Ajá, ok Entonces ella me dijo Ah, usted aquí puede ir a ver Mientras tanto Mientras haces fila Y yo dije Sí, de una Y fui allá Ella se fue a mirar Yo seguí haciendo fila En el cajero Saqué el dinero Y cuando fui Ya estaba haciendo negocio Ok Estaba comprando un juguetico Y ese juguetico Es Pepe O sea, compraron el juguetito Y así le pusieron Lo bautizamos Pepe ¿De qué color era Pepe? Rosado Rosado así Rosado grande Pero grande así Y con pilas Pepe suena a nombre promedio O sea, no es ni Pepito Ni Pepón No, no era Pepón Pepe Era Pepe Normal ¿Pero qué tamaño era Pepe? ¿Todavía existe Pepe? Yo creo que ya ha murido Ya ha murido Pero ¿cómo se gasta un coso de sus? ¿Cómo? Se gasta un coso de sus Como tajando la pizza Esa es una pregunta Pero que tienen esa cococha Catalina nos puede hablar Catalina nos puede hablar ¿Estos elementos sufren un desgaste natural? Pues no Pues en mi caso no No, pues pregunto como una Yo creo que desapareció en un trasteo En una mudanza Se lo robó el señor del trasteo No, pero Qué risa que se haya O sea, lo hayan botado Y se lo hayan contra un loco Y ahora es el mejor amigo del loco Se lo hayan contra un Se lo hayan contra un Se lo hayan contra un Tienes frío, Pepe Tienes frío, Pepe ¿Por qué te llamas tanto? Comprándole gotas para la ansiedad, Pepe ¿Para qué? Te veo muy desgastado, Pepe ¿Qué pasa? A mí me regalaron ¿Algún paréntesis? No, no Fui a un podcast que se llama ¿Expedientes? Ajá Y me regalaron un aparatejo Que es como una Una bala Una vagina Ah, ok Como un pocket Háganse cuenta que es como un botilito Que tiene para meter el chimo Un botilito para meter el pene Básicamente O sea, un botilito Un vaso pitillo Un vaso pitillo Algo así Un vaso pitillo con una espuma Para meter el pipí Ok Y yo Claro, obviamente No usé eso Y lo boté a la basura así nuevo Entonces lo encontré un loco O sea, nunca lo usó No, porque no me parecía Digamos, no me No me intimidaba No le van a ganar No soy No sé Ah, pero él es un maniquí Pero ahí era un niño A él le gustaban los maniquís Ya lo canté acá La primera novia Él no lo sabía ¿Fue un maniquí? Sí No, pero no fue mi primera novia O sea, digamos Bueno Sí O sea Nunca formalizaron esa relación Puede ser Era un pelo No, era Yo estaba aprendiendo Digamos Cómo va a ser caballero Entonces yo me dije ¿Cómo? Mi amor ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y ya no Lo que es que Mi papá tenía maniquíes Porque él trabajaba con ropa También hacía lo mismo No Trabajaba con ropa Y entonces dejaban Había un maniquí en la casa No me acuerdo por qué Pero estaba el maniquí Y yo quedaba De que era la novia del papá El papá lo estuvo Primero ahí Ese maniquí Ese maniquí estaba ahí Porque era su destino No, claro Y el maniquí Bueno, sí De pronto sería raro Verme a mí ¿Ese maniquí tenía nombre? No ¿Usted nunca le puso Nombre a ella? No, dale No ¿Patrick sí? Patrick sí No mentiras No, nunca le puso Nombre Y la relación Tampoco tenía nombre No Y lo que hacía Checho con ese maniquí Tampoco tenía nombre Tampoco tenía nombre No, pero estoy seguro Que más de uno Más de uno No, porque no tenía orificios Entonces no se podía hacer nada Ah, pero le regalaron Lo que tenía orificios Oye, pero Exacto, güey Ahí era donde podías Poner ese botecito No, porque ya Ya era No, ya Porque eso El bote fue reciente Entonces Lo del vaso pitillo Con Ya Yo ya había superado Esa etapa El vaso pitillo Para meter el pipí El vaso popote El vaso El vaso pitillo Con cuca El vaso pitillo Con cuca Como Bueno, que nuestra cajita feliz Reclama El vaso pitillo Con cuca Así Conexionan así Con diferentes Me encanta Entonces Y lo del maniquí Era de De recién estaba pasando De esa etapa De niño adolescente 12 años A los 18 No Recién estaba pasando De esa etapa Y entonces Recuerdo mucho Que sucedía Eso Porque yo me quedaba Solo en la casa En las tardes Mis hermanas estudiaban Mi hermano había sido Y no había televisión Si había un televisor Pero no Se arrunchaban A ver televisión Con el maniquí Y en un par de ocasiones Y armaba el maniquí Completo Y me acostaba Con él Y Bueno Era como una escena Muy Jeffrey Dames Justo Güey Lo primero que se vino A la mente Fue Jeffrey Dames Así valiendo Verga Es que sacaba Las partes Del congelador Armaba el maniquí Las mollejas Sus tripas No Pero No lo pueden No Era un niño Era un niño Estaba alimentando Un niño Estaba alimentando Y armaba Y me arropaba Así con él Y me arrunchaba Con el maniquí Órale Pero Pero se ponía el maniquí En el pecho O usted se le arrunchaba El maniquí No Se acercaba Te acercabas Yo me arrunchaba Nada es que el maniquí Solo tenía Hasta un poco Entonces Digamos que Y el checho aquí Con la boca No era No era Una muñeca implable Uno de los que Manequí es que Tiene la boca Esa expresión No la tenía No la tenía La boca sellada Era discreta No tenía la boca sellada Para mi desgracia No tenía Pero usted se chupeteaba El maniquí Yo le daba Besos Pero mi fijación Era Era más digamos Como tocarle Las tetas al maniquí Claro Y las tetas duras Y para mi Eso era digamos En mi mente De adolescente Niño Era como Una cosa Wow Y digamos Mi mamá Escucha esto Y me da pena Porque ya viene A veces Y me toca Confrontarla Y entonces Ella escucha esto Entonces Y lo otro Que hacía Era Para mi Era una Sensación así Explosiva A acercar Mi miembro A las nalgas Tiezas Del maniquí Claro Que tampoco Tenía hueco Pero Pero El motilito Le digo retarde Claro Para mi Eso era digamos Pues era Lo más cercano Que yo estaba Una relación Sexual Seria Seria no Sexual Estable Sin enfermedad Entonces Claro Para mi Eso me volaba La imaginación Así Amigos Y nunca te pasó Así que estuvieran Así como Acurrucados Arrunchados Y que se le cayera Un brazo En la cabeza Estás en cuenta El puro cuello De la emoción Y se da Un princesa Hubiera sido más feo Que me vieran Que me confrontaran Ahí Como yo Desnudo Curmaniquí Porque Ah pero La desnudo Yo siempre Me lo imaginé Con ropa Yo no sabía Que se quitar Con la ropa No necesitaba La imagen De Checha De los dos De los dos De los dos Era un niño Es que Empezó el rito Acercándole Acercándole La chiza La chiza La chiza A las nalgas Duras del maniquí Era un niño Por alguna razón No puedo imaginar O sea Yo te imagino El niño Con barba Y peli Así Yo me imagino A Checha Niño Así como Un filtro de Instagram Donde se ve más pequeño Era un niño O sea A ver Me daría vergüenza O de pronto Estaría algo malo En mi cabeza Si yo de grande Lo hiciera Como el man De la muñeca De trapo Si no Pues claro Era un pelado Y como A mi Digamos Me rechazaban Mucho en el colegio O me rechazaban No Yo no tenía Ese acercamiento Porque yo era Como el más chiquito Del salón Si Tu eras El que se acostaba Con un maniquí Exacto No Nada O sea Cero Entonces Como que Pues Era como Bueno Que hay en la casa Que era lo más Femenino Que había Yo no le pregunté A esa hermana Que tenía pelo Ahí tenía una peluca Mona Si Si claro Era mona Entonces yo Si Entonces estaba Una bolsita Y yo la sacaba Y se la ponía Ah le ponía la peluca Usted la arreglaba Si Y luego la agarraba De sus mechas Cuando le acercaban La chiza al culo La chiza al culo Era muy delicado La chiza al culo No pero Ustedes pensarán Que era Que era como Una cosa De Así de Brusquera No porque Yo no tenía Unos parámetros De como se hacía Si 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 Claro Pues para mi Era como El El acto De tocar Y mi Mi imaginación Se iba Y pensaba Que era una mujer De verdad Claro Entonces eso Parecía a mi Pues como Estimulante Y erótico Llegó tarde El botilito Entonces el botilito Lo boté Y me imagino Que lo vio coger Un loco El loco que No le podía poner peluca El loco que agarró A Pepe Lo vio coger un loco No pues que Pepe Si llegó ahí A Nosotros también Dormíamos con Pepe En la mitad Como si fuera Porque en ese tiempo Ya el niño Mi hijo Ya es grande Ahorita Pero tenía Era bebecito Entonces dormíamos Con el bebé Con el bebé Y con Pepe No lo sacamos Al bebé Y pusimos a Pepe Para que no temblara Pepe está llorando No le daba besitos Pero si Hacíamos cosas de compadres Éramos compadres Con Pepe Pepe era tu amigo Mi amigo Si era Claro Es que un día Se volvió Parcero del hombre Si pues si Claro Si Si te vuelves enemigo Vas a perder Mi hermano No puedes comparar Con No puedes luchar Contra 10 velocidades No wey Uno no va a poder Nunca lo ve Jamás Tú eres mi parcero Claro Y era Como luchador Éramos como una dupla De luchadores mexicanos Pepe Pepe Y Pepe Y Pepe llegaba a rematar Como Nacho Libre Así Si 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 Yo era esqueleto O sea Tú ablandabas Y Pepe remataba Yo ablandaba Y Pepe remataba Como haciendo Milanes Bueno se acabaron Las pilas Igual Pero Pepe Era de pilas O de USB Era de pilitas De pilas Sino que Yo pensaba Que Pepe Solo trabajaba Conmigo Y un día Llegué a la casa Y estaba trabajando Sin mí Solo Y me dolió mucho ¿Por qué te lo metieron? ¿Por qué me lo hayan metido? ¿Qué no se supone Que están hechos Para que no huela tanto? Estabas contando otra cosa Me dolió el corazón Hasta allá Así de grande estaba Nomás Si era Pepón Si era Pepón 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 Bonachón No me sentí Traicionado Traicionado Pero ahí ¿Quién te traicionó? ¿Pepe o Tefa? No yo creo que fue Pepe Insisto que fue Pepe ¿Por qué no me esperaste? Pepe se prendió solo Se prendió solo Era como Chucky Pero en versión Disney Pepe salió a matar Sí Matar ¿Por qué te prendiste? Decía ella Estamos solos Claro fue inevitable Entonces desde ahí Le cogí mucha rabia a Pepe O sea se volvieron enemigos Sí enemigos Pepe pasó de ser tu amigo Voy a hacer la ilustración Les voy a demostrar Qué pasó después de eso Porque yo odiaba a Pepe O sea pero era odio genuino Pero tú te molestaste con ella No con ella no Ella no tuvo la culpa Fue Pepe Lo que te preguntaba ahorita Neta O sea así con un objeto Que no tiene concesis Te putaste ¿Ustedes nunca Nunca han odiado un objeto? No Creo que Bueno Mira Cuando te metes un vergazo Así en el dedo En la esquinita De una mesa o algo Ah puta mesa Si me pasó Eso sentí en mi corazón Ah pues sí Ya Que te metieron un vergazo Ah Puto Pepe Con razón te dolió A Pepe lo dejaban así En la mesita Sí Lo dejaban así Así De pie Como trofeo Como un trofeo O sea Pepe tenía paticas Tenía como una base Tenía dos patatas Y caminaba así Dos patatas redondas Lo dejaban así Ajá Y cada rato que yo pasaba Le hacía Lo tumbaba Super maduro Sí Yo no sé Lo que más me emputó Fue una vez que mi mamá Mi mamá La novia de Checho La exnovia de Checho ¿También quería con Pepe? No Fue a hacernos aseo a la casa Y encontró a Pepe ¿Qué? Ok Y estaba limpiando Entonces cuando levantó Me dice Mijo ¿Qué es esto? Y yo Pepe con mi mamá No Ni Con mi mamá No estoy en meta Entonces el oído Un objeto Yo no sé Si ustedes han odiado Un objeto Pero en serio Su mamá Eso lo preguntó ¿De honesta O de Haciéndose la inocente? Se hizo así La inocente Picarona Mijo ¿Y eso? Sí Que obviamente Sabía que era una verga Es que ve Mira Si están raros Los muñecos Que salen en la Paleta Drácula Ve mira Si están raros Ve esta paleta Drácula Ve tus regalos Tan curiosos Si serán ocurrentes Los de paleta Drácula De Draculín Pero Pero si yo Odia un objeto A veces uno de hombre Se siente como La verdad Uno ¿Te sentías vulnerado Por Pepe? Claro Porque era más poderoso Que yo Claro Pepe nunca Y por el génico Y todo eso Es muy diferente Se limpia fácil Con pilas No joder No joder Tiene muchas ventajas No es celoso Él no tenía celos de mí Yo sí Pepe le importaba A Pepe le importaba un culo Sí Y tú no intentaste quedarte solo con Pepe A ver si se prendía para ti De que no Porque si iban a armar Los regalos Si iban a armar Pero hablando Lo del botilito De Checho El vaso pitillo El vaso pitillo Yo trabajaba En una tienda Cuando viví en Inglaterra Trabajaba En una tienda Que vendía Para navidad Ellos hacen El secret santa Los británicos Y los regalos Son así Sexuales Romitas sexuales Sí Sí señor Órale Entre las cosas que vendíamos Había una cabra inflable ¿Qué? ¿Cabra? Cabra inflable Porque allá Los galeses Ah pues Londres es costera No, no, no Pero la gente La gente Los galeses Los galeños De gales Son los de gales Los chip chaggers Le dicen así Chip chaggers Chip chaggers Chip chaggers Es lo de cabras Los chip chomianos Y allá los chip chaggers Chip chaggers El chip chaggers La traducción Es como el mamahurre Allá Pero se convence Se convence A los corderitos El chip chaggers En la cajita Está Mick Jagger Y el chip chaggers Es que justo Me gusta Eclost Mick Jagger Se tuvo que cambiar El nombre Porque no lo aceptaba Ey gales Gales Chip chaggers Ey mamá Chip chaggers Allá esa duda Yo coseña Y Mick Jagger Se puso Mickey Mickey Chiquis 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 Y regalaban la cabra Inflable Entonces ahí La caja La caja Era un viejito Así como un campesino De Con boina De gales Con boina Así haciéndole A una cabrita Wow Y detrás Las instrucciones De la cabrita Y inflarla Y tenía lo mismo Que tenía el botilito Pues amigos Yo pasé Tres veces Por ese estante Y lo miraba así ¿Y compraste una? Casi Por la negra también Obviamente Dices güey ¿Será? Esto no lo consigo En mi país ¿Será que lo uso? Me hice a una chip chaggers Cabra inflable Una cabra inflable Ahí les dejo Ese liquidato Ay güey Qué cabrón El chip chaggers Me gusta la palabra Chip chaggers Es una cabra Chip chaggers Es muy buena la palabra Lindo Está el mamá burro El chip chaggers Aún así Pueden cortar ahí Mucha información hoy Demasiada información Cosas tan diferentes Que hay en otros países Cabras No a mí lo que me llama la atención De digamos Ya siendo muy serio Con el asunto Es que de pronto Aquí nos sentimos Como muy incivilizados Por cosas culturales De acá Pero se repiten en el mundo Con otros nombres Todo el mundo Claro Claro Sí claro Entonces allá se llama chip chaggers Aquí se llama mamá burra Pero es la misma cosa La misma hueona Pero aquí no venden burras inflables Allá están avanzados Uy ahí puede haber un negociazo Y ahí hay una rutina Yo ves en un negocio Allá hay un chiste Hubo una burra inflable Uy imagínese Se da un galazo Claro que vendan burras inflables Pero me parece En México no hay Sí, allá se llaman acapulqueños No, no es cierto Debe haber Sí, no Seguramente Seguramente Raza que se coge No, yo dije acapulqueños Porque son acagados Pero no sé si hay cabros En Acapulco Es que es playa Acapulco ¿Y hay burras? Es que no sé Justo Pues seguramente Debe haber No sé Es que acá sí es típico Que Sí es muy común acá eso Sí En la costa En la costa Aquí ya Los de Bogotá Sí, no Ya Nos toca con maniquis O con botilitos Con vasopetillos ¿Quiénes podrían ser allá? No, pues sí Rancheros también Raza de ahí De algún ejido O algo así ¿Seguro? Seguramente Sí, en todo el mundo Eso hay de Saben cosas, amigos Saben cosas ¿Saben que no hay en todo el mundo? ¿Qué no hay en todo el mundo? Papas con sabor a pollo Eso Nada más aquí en Colombia Sí, güey Yo pensé que era la cosa más común del mundo Las papas con sabor a pollo No Me encantaron, güey Yo no las había probado O sea, uno puede llevar de regalo a esos Sí Papas con sabor a pollo Mira, pero está raro Porque la primera vez que la pruebas O sea, cuando nunca la has probado No sabe rico, güey ¿Cuándo nunca has probado el pollo o la papa? Las papas con sabor a pollo ¿Qué es este? No, es que sabe raro porque tiene sabor Esta papita sabe a muerto ¿Por qué me sabe a muerto esta papita? Sí, sabe hasta la grasita del pollo y todo, güey Como la cáscara del pollo Sabe todo Claro ¿Verdad que sí sabe? Sí sabe, güey Claro, pollito asado Ajá Rostizado, así como así sabe Y la primera vez fue como que Ah, cabrón Ay, sabe bien fuerte Pero qué pedo Y luego que A ver, otra vez Ah, no me están bien buenas Y ya O sea, sí me chingó una bolsa Pensé que era súper normal Tener papas de pollo Somos, pues, somos Aquí sí La potencia mundial De las papas de pollo Claro, hay talento Solo hay que apoyarlo A nivel internacional Pero no, solo hay papas de pollo Sino hay una cosa que se llama trocipollos Ah, es cierto Y tenemos no solamente papas de pollo Sino papas con sabor a chorizo A chorizo con limón Y no siendo suficiente con eso No las he probado, güey Esas sabores venden en cualquier lado Y no siendo suficiente con eso Tenemos Papas con sabor a carne a la parrilla Sí, es verdad Usted puede invitar a sus amigos a una asada O un picnic Con puros papas Papas, sabor a carne a la parrilla Sí Por favor, amigos Hay bufeta Aquí hay papas de pollo De carne Claro Wow, qué joya, güey Y papas No sé si todavía existen Papas con sabor a empanada con ají Sí, güey Ah, sí, güey Creo que no existen Pero, claro A mí se me hace que ya era muy ofensivo Ajá Porque es como que Decir como que el que no tiene para la empanada con ají Le toca comerse un paquete de papas Para emular el sabor Pero sale más caro comprar las papas que la empanada Que la empanadita, güey Y ahora, no, porque la empanada Ahora subió mucho de precio un empanado Ya vale como tres lucas Ya ¿Pero les valen las papas? Y las papas no Les valen como dos lucas No Sí Ok Pero entonces, hay sabores exóticos ¿Cuál es el sabor de papa más exótico en México? En México Que llega uno A ver, hay papas de... El chip chaguer en papas El chip chaguer Este, hay papitas con sabor a... Bueno, es que ya está más la onda del picante, güey Hay, o sea, hay papas habanero, güey Hay papas de las rojas, de los Fleming Hot Pero son mucho más picosas que las Fleming Hot de aquí Sí Que aquí viene nada más Doritos, Fleming Hot Sí No viene ningún otro Y ahí hay Chetos, Fleming Hot Hay papas regulares, chips Aquí las más picantes son las barbecue Ahí de jalapeño No, aquí hay unas papas picantes Que se llama picante Así se llama tal vez Muy genérico el asunto Papas picante, sabor picante Claro Hay de crema con cebolla Hay este... Hay chicharrón, o sea, hay... ¿Papas con sabor a chicharrón? Es que ya más bien te venden el chicharrón O sea, la bolsa O sea, como la piel del cerdo ya inflada Sí, también hay chicharrón Ajá Pero te lo venden como en bolsa de papitas También Ah, sí, eso sí Ajá Eso aquí también lo venden, ¿no? Sí, 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 claro Raros, no sé, pero es que es eso Tengo que son más bien como tipos de chiles, güey Que tienen las papas Ya se enfocan en los chiles diferentes No, amigos Sí Están medio atrasados Chipeño Chipotle, güey Y todo eso Adobadas Claro Llevar papas de pollo al mundo Sí Porque no hayamos hecho eso Chorizo Chorizo Háganlo Es un acierto Exportar papas de pollo Exportar papas de pollo Pero... No, pero debe haber algunas Que las prueben dos o tres veces Porque creo que la primera sabe raro Y la segunda La guerra es de amor De haber una razón Es que hay dos versiones acá, ¿no? Como la cabra La primera La margarita Y la súper rica Y la que la otra Que es como rojita La rojita es súper rica Sí, güey Y esa sabe más a la grasita Y todo Sí, sí Esa sí la llevan a un asadero de pollo Y la untan allá Esa sí sabe al pollo Pollo Morir 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 Cobalto 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 sound system Uy, pero eso ya suena Una música fusión Cumbia Cumbia alterna Cobalto sound Sound system Cumbia alternativa Sonido Cobalto Sound system Ay, saludos Y ahí es que empieza Que nueva Toda esa música fusión Tiene un cantante que canta Más nasal Que la chica Todo va a vivir Así es, así es Pero que me gusta Me parece chévere Me parece chévere Con el botón del pantalón Con el botón del pantalón Que mira la verbena Que uno no sabe si está vocalizando O está como medio borracho Está borracho Es una tona Es la que suena Eso suena borracho Es la trompeta del borracho Pero me gusta A mí me encanta ¿El borracho? Sí Me gusta el borracho La trompeta ¿La corneta? ¿Le gusta la corneta? ¿La corneta? La corneta Suena albur Albureándome Me gusta la corneta Por eso votó El botilista Dice, no Yo quería lo que va aquí Eso no es Mierda la corneta Me pasaron la otra parte Pero Antonovic es música Tecno Pero como medio refinada Sí Antonovic Es el tecno Vamos a ir a ver así Vamos al toque de Antonovic Así huevo Creo que en el Feb Se presenta Antonovic Vamos a Radio Bernil A Radio Bernil A Radio Pernil A Radio Pernil A Radio Pernil Vamos a Radio Berlín Que va a tocar Antonovic No, pero yo quiero ir a Radio Pernil A Radio Pierna Pernil Perril A Radio Pierna Pernil A Radio Pernil de pollo A Radio Pernil Ay, qué idiota Creo que está hoy Está de toque Antonovic Pernil lo que dice acá Adelante Hola, soy Luis Hola Soy Luis Toca yo Pero es Antonovic Quiero mandarle un saludo a ustedes tres Y agradecer por el bazooko Que han ido dando a través de estos años Y que ha sido de apoyo En momentos críticos En mi trabajo Como en mi vida personal Solo Casi siempre No se escucho Solo llega gente Destruida Gente mal No se escucha gente En paz consigo Exitosa Y llega gente rota Quebrada Los pedazos de gente No llega gente entera Sino gente de esto Como el maniquí de Checho Solo pedazos Solo pedazos Lo que queda de un De una figura semi-humana La población Digamos Mentalmente más desgastada Destruida Es la que hoy En los impopulares Considero que la rompen Con todo Los que salen Como del instituto Chicken Bear Hasta los Cocantrops Chicken Bear de pollo También hace que Hace poco que me uní Al culto extremista Mongoloide Ah es parte De la iglesia Avivamiento mongoloide De la cual yo soy pastor Hace rato que no cantamos El instituto Chicken Bear Enseña Enseña re harto Ese puede ser el eslogan Enseña re harto Suena delguísimo Suena muy chévere Suena re lindo Enseña re harto Suena re lindo Suena super Wey Es neta Wey De corazón Solamente porque Con éxito Vamos a hacer El eslogan Otra vez Pero con la canción Con la canción Instituto Chicken Bear Enseña Enseña re harto Es que aquí No sé si usted ha escuchado Los ñeros Y si ya puede identificar Los diferentes acentos Entre ñeros Pero los ñeros de Bogotá Los de Bogotá Si los escuché Ha visto ñeros acá He escuchado diferentes tonitos Pero no logro identificar Todavía cuáles son cuáles Ok Entonces Es que los ñeros Hablan nada Hay varios Sí Hay varios Eso es lo que un mexicano Piensa que está haciendo No, ese no existe No existe Entonces Hay un ñero Que es el que Es un ñero un poco Que tiene como Como un acento Muy infantil Ok Entonces se agarra así Uy ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y Y se queda ahí Ahí termina Su renunciado ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Remaquia Socio Remaquia Y Cuando Para referirse Así Pero generalmente Es para el cariño O cosas que Uy ¿Sabe qué? Yo lo quiero re Harto ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ñero sin palabras Sin palabras Yo se lo quiero re Harto ¿Sabe qué? Ñero es que Usted me gusta re Harto Pero yo le voy a decir Una cosa así En mi article Para usted Y ese acento existe Claro, claro Pero es muy Es muy de barrio Pero no existe Sí Tengo una alumna Que habla así Ah, sí Eso de Entonces acá dice Enseña Re Es que está genial Enseña Re Harto Es que además Como una ternura así Enseña Re Harto Qué bonito Y es muy reñero El re Pero el re Re Baila Re Chimba Re 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 Está re lindo Sí, eso es muy Reñero Eso es muy reñero Dice acá Gracias a los tres Por las risas Causadas También quisiera pedir Un saludo Del único E inigualable Arturito La ardilla llanera Para mi mejor amiga Que se llama Wendy Cañón Es impopular Libre Reciente Pero el año pasado Sufrió un esguince En su pie ¿Sí ve? Solo gente Dañada Y mientras iba A recibir atención Médica Puso uno De sus capítulos Si estoy mal El de Elsie Yitas Elsie Yitas Un abrazo Para los tres Y la mala Pa' que pollo La mala Pa' que pollo Claro El pollo Es un asadero De pollos Que es enemigo Nuestro Ok Wow Nuestro enemigo Hay todo un olor En cultural Al respecto Qué bonito Qué bonito Sí, sí, sí Entonces Arturito ¿Para quién es El saludo? Para Wendy Cañón ¿Qué tiene La señorita? Esguince En su pie Se le rompió Una patica Se le rompió Yo tuve un amiguito Que también Se le rompió La pata ¿Y qué le pasó A su amiguito? Ese murió Pero no Pero porque Lo pichó un carro No por la pata Pero porque No puedo pasar Con la pata rota No, porque Estaba en malos pasos Estaba vendiendo Así Estaba Estaba vendiendo Re harto Harto bici Era el que vendía El bici en el barrio Ah, era el que vendía El bici Era uno de los niños Sí Pero era un niño malo Ah ¿Y usted se juntaba Con el arturito? No No, no Yo no Bueno, unas veces ¿Y usted ha probado Bici? No, no, señora No, porque eso Eso no es de Dios Eso es del señor Que se la vende Del diablo Del diablo Así se llama El matón Así se llama El diablo El que mató al niño Bueno, mándale un saludo A Wendy Un saludo a Wendy Y que se le mejore la patica Eso A la Wendy Que la quiero re harto Bueno, aquí tengo Otro saludo El señor WeChat Vox WeChat Vox Volvió WeChat Vox Mira, ojo Mira Mira Vox Mira El chocorramito Que destape Cata Para saber si alcanzo A un sagrado Dígito ¿Rata? No, Cata Dijo Cata Para saber si alcanzo Un sagrado digiturno Para un saludo Impopular y Ebre Solo quiero decirles Que los admiro mucho Que los quiero mucho Que los mucho mucho Y que si no es mucha molestia Una meditación rápida De Botoncín Para pilotear El clima tan resetenta Triple dole Treinta Hijo de puta de Cali Estaremos contando Los chistes por allá Con los amigos de Miguel Entonces sería bueno El apoyo de Botoncín Una papacha neuronal Para ustedes Se les quiere Nunca cambien Listo Adelante Botoncín Con la meditación Vamos con la meditación Pues música de meditación Botoncín Es un payaso Ajá Y hace meditaciones Hola Cierra tus ojitos Vamos Cierra tus ojitos Amiguitos Ciérralos Eso Ahora Para ese calor Tan horrible Que está siendo En Cali Compra Un ventilador Amiguito Y te vas a dormir Debajo Debajo De ese aparatejo Abre tus ojitos ¿No tienes ventilador aún? ¿Qué esperas? No puedo No puedo Increíble ¡Pues ya saca la habitación! ¡No mames! ¡Qué risa, güey! ¡Ay, qué risa, güey! ¡Ay, qué risa, güey! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Y esa habitación! ¡Ay, qué risa! Saludos para Esteban, Esteban RM, dice De nuevo, Cate, eso es lo mejor de lo mejor, no hay nada ni sospechosamente igual a ustedes Y si alcanzo digiturno, me gustaría un saludo del Cabeza Chiche, algo tranqui Ya que me encuentro con su primo, a la prueba ¿Cuál es el primo? No sé, ahí mando un audio, pero no lo puedo reproducir ahora Cabeza Chiche, saludos para Esteban Como es el Cabeza... Saludos el... ¿El Cabeza Chiche ahorita salió? ¡Ey! ¡Ey! Estoy trayéndolo a mí ¡Ey! El ex primo ¡Ey, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pásame ahí mi chip chaguer, oye! ¡Ey! ¿Quién cogió mi chip chaguer? ¿Tiene cabrón implable? Tengo las dos, oye Ando con mi burra y con mi chip chaguer Cuando me aburro... Con su burrita sabanera Cuando me aburro con la burra, le doy a la chip chaguer Como aburra, oye Le doy tren de guasamalleta, oye Tren de copa mi chip chaguer, oye Yo no presto mi chip chaguer Saludo para Esteban ¡Ey! ¡Pelao cacorro! ¡Ey! ¡Pásame ahí dos mil barritos ahí para Para comprarle algo bonito a la chip chaguer A mandar a lavar la chip chaguer, oye Con la manguera preciosa Me pensé en una canción así como la Como la canción de la La que dice Calor G y la chipeta Pero la chip chaguer Yo también tengo mi chip chaguer Yo también tengo mi chip chaguer Que al 9% porque ya toca encerrando Listo, último saludo Dice acá Fernando Sandoval Y escribió al grupo de los impopulares Al Instagram Dice Hola amigos impopulares Acabo de encontrar el capítulo 188 Que Checho habla de un pollo decente En el minuto 59-20 Antes que en el multiverso Checho se agarrara con la pollería O sea, encontró cuando estaba alabando a qué pollo Cuando estaba alabando a qué pollo Antes de ser enemigos de qué pollo Como Pepe Cuando era amigo Ya solo le queda Checho ver OnlyFans en vez de comer pollo Disfruto mucho de su contenido Agradecería que me envíen un saludo del perro gallego Intentando comer pollo Pero como estoy intentando comer pollo Es que ya pienso en his kids No sé No sé cómo sería No, menos Nos estáis pidiendo cosas imposibles A duras penas puedo comerme mis mueroquitas ¿Cómo sería el perro gallego comiendo pollo? Intentando ¿Dónde quedó su dentadura? A lo mejor no tiene la dentadura No puede A mí me remojan mis mueroquitas En el caldito ¿Caldito de res? ¿Caldito de res? ¿De pollo? ¿De pollito? ¿De pollito? Bueno, gracias Y un saludo rapidísimo para May Dice así Ah, quiero mi saludo Llevo más de un año oyéndolos Y me he reído duro en la calle Mientras escucho su podcast Perdiendo la dignidad como siempre Eso es todo el saludo Y finalizando pues un saludo para Para los amigos de la PIX No es una pizzería Es un restaurante italiano De comida original de Cerdeña O sea, comida italiana Sí Comida italiana Y les cuento una historia rápido Así para ya cerrar Me encontré Iba como Aquí cerquita de mi casa Bueno, esto es un landboxing Sí, es un landboxing Volvió la sección del landboxing Ahí quedó la historia en el Instagram de nosotros Entonces iba a salir Tractoría Soleroso Iba saliendo de la casa Y aquí cerquita de mi casa Me aborda un Me aborda un Un ciudadano Un compatriota Me aborda un compatriota Y me dice disculpe No, pero qué vergüenza poner eso Así en pedazos Quiero decir que había Ahí había una comida deliciosa Claro Que ya Que no duró No aguanto No es posible No le hace honor Al restaurante Al contagio Sí Por eso no tenemos Paz Bueno, vean la comida Hace todo un rato No, lo que había Lo que había Para que alguien nos comemos eso Estaba delicioso Cero glamour Pero sí Estaba delicioso Me encuentro Me aborda un hombre Y me dice Disculpe Checho ¿Cómo está? ¿Me puedo tomar una foto con usted? Yo Sí Claro Hágale Todo bien Dijo Ah, bueno Que yo soy impopulariebre Y lo sigo Listo Y me escribe luego Al Instagram Me dice Que chimba que usted Sea así con la gente Yo pensé que usted era un hijueputa Todos pensamos eso Me dijo Qué bacano Que sea así Humilde con la gente Y yo Amigo Soy Me doy a la gente Soy el hombre gente El hombre del pueblo Soy uno más de ustedes Soy Soy el hombre gente El hombre hecho Para la gente O sea Petro es de la élite Comparado conmigo Claro, claro Yo soy el hombre El hombre hecho pueblo Entonces dijo Ah, qué bacano Yo soy Se llama Checho Líder Sergaita Salirá un billete de mil Así sea El meme Muele queado Y entonces me dice Ah, yo soy Chef de un restaurante De comida italiana Y me gustaría enviarles Unas pizzas Para que Porque Él no pidió Ni siquiera esto Realmente Sí, lo ofreció Lo ofreció Y ahorita escribió Algo muy bonito Que me parece chévere Pues Leerlo aquí rápido A ver Claro, claro Porque el hombre Que le metió Le metió amor a la cocinada Dice acá Eh Viejo Checho Vi que ya las probaron Qué tal les pareció Entonces le dije Que muy bien Sí, muy ricas Y me dice Me alegra Me emociona Que les gustara Cuando quieran venir Con mucho gusto Esta es su casa También un abrazo Y aquí habla el hombre Que le había metido amor Al asunto Sí, se nota Se nota la vegetal Espero que les guste Las preparé con todo Mi cariño para ustedes Siente el cariño La verdad sí Y disfruten Y disfruten Saludos a Catalina La vi en la recepción Ja, ja, ja Que hagas un capitulazo Como siempre Muy bien Es el viejo Max Es un saludo Y Pablo vale verga Pero yo comí Un saludo Yo comí también Ay, muy buen detalle Un saludo Para el señor Mario Hay que ir Hay que ir a conocer El restaurante ¿Cómo se llama? Tratoría Solerroso 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 De la teoría Solerroso Y atiende el chef Él es el chef Socio del lugar Atendido por su propietario El señor Mario Lara Muy bien El amigo Mario Lara Entonces, excelente comida italiana Sí, sí, sí Muy rico Muchas gracias Bueno, ya Y ya con esto nos despedimos Se les acabó la bicha Y ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Rearto Nos queremos rearto Aprendemos rearto Chau 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 Chau